Noticias del conjunto deportivo Cali El hincha del Cali está siempre constantemente en expectativa total de que pueda suceder con el conjunto verde blanco Y el hincha del deportivo Cali constantemente Sonó hasta un trueno cuando dije noticias del deportivo Cali Está pensando si al equipo lo van a reforzar, si van a traer jugadores de categoría Y bueno, en el deportivo Cali nosotros sabemos como funcionan las cosas Sabemos que rara vez traen un jugador costoso al equipo verde y blanco Y también sabemos que los jugadores calidosos que tiene el equipo Casi que en un 90% son vendidos Ese es el caso del jugador Andrés Colorad Jugador que llegó al deportivo Cali al principio resistido por la hinchada Porque venía del conjunto de Cortuluá Y el hincha decía como que, ah, será ese muchacho la buena decisión en el deportivo Cali Sustituyendo jugadores de gran nombre como Andrés Eduardo Pérez en la mitad del campo El muchacho colorado, con buen fútbol, con buena trayectoria, con garra, con goles importantes Inclusive, se volvió pilar fundamental en el conjunto verde y blanco En la época de Lucas Pusinevi y en la época del técnico Arias Ahora, todo parece indicar en un 90% Porque puede suceder cualquier cosa De que el jugador se va del deportivo Cali Se va del deportivo Cali porque hay pedido por él de nada más y nada menos Que del fútbol de Bélgica Del equipo de Brujas Del equipo donde está también el otro colombiano Daniel Muñoz Y están preguntando por Andrés Colorado El presidente del equipo de Cortuluá Ha dicho de que el jugador es negociable Entonces, lo más seguro es que el jugador se vaya del conjunto verde y blanco Tenga en cuenta que no va a ser vendido un equipo de la liga local El deportivo Cali Ha optado por dejar a Andrés Valanta También en gran parte por petición del técnico Alfredo Arias Porque ve que en el deportivo Cali no ha llegado tampoco otro jugador que supla bien esa posición Y con base en esto Han tomado la determinación junto con la gente de Cortuluá Que si Andrés se va, su hermano Jan Colorado Seguramente va a vestir la camiseta del deportivo Cali Están piniquitando detalles Para poder de que el jugador se ponga la camiseta del conjunto verde y blanco Yo lo que quiero mirar Es que este deportivo Cali Tenga seriedad Yo lo que quiero mirar Es que si el técnico está pidiendo a jugadores Por favor, tráiganselos Van a jugar tres torneos Les entraron dos millones de dólares Nada más y nada menos por la clasificación a Copa Sudamericana Si el técnico Alfredo Arias Está pidiendo un volante creativo ¿Por qué no hacen el esfuerzo, hombre? Les está diciendo que quiera a Javier Reina o a Sherman Cárdenas ¿Por qué no hacen el esfuerzo? Es que en gran parte Esto es lo que molesta al hincha del deportivo Cali Que nunca se da un golpe de autoridad Con un refuerzo que digan Es que era el refuerzo que quería la gente Porque la gente menciona jugadores importantes ¿Ustedes creen? Les hago la pregunta inclusive a los hinchas Que si en el deportivo Cali anunciaran Por ejemplo Deportivo Cali acaba de hacer todo lo posible Y acaba de pichar a Jimmy Chara ¿Usted cómo cree? Hincha del deportivo Cali Socio que me escucha Inclusive junta directiva Que también me escucha Con una noticia de esas Un Jimmy Chara en el deportivo Cali Jugador que siempre ha querido jugar en el Cali El hincha del Cali se pondría feliz El hincha del Cali cambiaría de opinión Y es cierto Se puede fracasar Porque es que nada asegura De que si traemos un jugador como Jimmy Chara El deportivo Cali va a ser un equipo triunfador Pero señores Es una apuesta Y es querer progresar Es querer salir adelante Pero vemos un deportivo Cali Que fueron más los jugadores que se fueron Que los que llegaron Porque miramos El arquero se fue Un central ya se había ido En la mitad del campo Se va este muchacho colorado Se fueron varios también en la mitad En la parte de la definición Ya vamos a tocar ese tema Porque quiero yo también contarles Algo importante que está sucediendo Sobre todo con Agustín Palavecino Para que el hincha del deportivo Cali Este informado de todo lo que está sucediendo En el deportivo Cali Y hacemos un resumen Finalizando este video Continuando con la situación Del conjunto verde y blanco Ha salido un rumor De que el equipo de Palmeiras Está interesado por Agustín Palavecino Palmeiras Equipo no grato por mi persona Yo no puedo olvidar Que el equipo de Palmeiras Fue quien le quitó La copa libertadores Fuerza deportivo Cali Y yo no armaría Palmeiras Es más Hoy le hago fuerza a River Play Para que elimine a Palmeiras Así se lo digo yo a usted Hoy le hago fuerza a Santos Borré Le hago fuerza a Carrascal Donde están los colombianos Que eliminen a ese equipo Que para mí no es grato Porque por ese equipo Vi llorar a mi papá Por ese equipo vi llorar a mucha gente Y es un equipo que no me trae buenos recuerdos Ahora el Deportivo Cali Se dice que posiblemente Puedan vender a Agustín Palavecino Al fútbol de Palmeiras Yo creería que a Palavecino Hay que mantenerlo Hasta por lo menos El mes de junio Ya de ahí para allá Si el jugador se quiere ir Que se vaya La plata se va a invertir En otro jugador Pero al jugador Hay que mantenerlo hasta junio Porque el jugador Hoy por hoy Hay que decirlo así como es Es el que mueve El torniquete del Deportivo Cali Es el que mueve Las ideas La imaginación Sin Palavecino Va a ser muy difícil Que refuerzos como Marco Pérez Refuerzos como Ángelo Rodríguez Que acabaron de llegar La temporada pasada Puedan demostrar Que son verdaderos goligadores En el conjunto verde y blanco Entonces Al hincha trato de darle tranquilidad La junta directiva Por lo menos Trata de hacer lo posible Por mantener a Palavecino Hasta junio Y el jugador Va a continuar Lo que si es confirmado Es que Andrés Colorado No continúa En el conjunto verde y blanco Y lo que está confirmado Es que Gian Colorado Está a poquitas horas De ser nuevo jugador Del Deportivo Cali Prácticamente ya hay Un tratado verbal Donde el jugador Se vestirá de verde Quiero analizar un poquito La participación del Cali En el torneo internacional Y la nómina que se tiene Vuelvo y le repito No es una nómina ancha No es una nómina muy amplia Pero es una nómina Contundente y eficaz Que tiene que comenzar A coger una ideología Y un estilo de juego Es cierto que el Deportivo Cali Jugará dos torneos Y cada vez que el Deportivo Cali Vaya avanzando Ahí platica Entonces seguramente Eso va a motivar Más que todo A la Junta Directiva Para que el equipo Siga avanzando Lo que sí quiero yo decirle A los jugadores Del Deportivo Cali Es que si van a jugar En el equipo Dos torneos De una vez mentalícese Jugador del Deportivo Cali Ese cuentico De que es que estoy cansado Porque jugué el miércoles Y me tocó jugar el domingo De una vez prepare su cuerpo Psicológicamente Comience a trotar desde ya Espero el preparador físico Del equipo Verdi Blanco Tenga un trabajo Excepcional Porque ese tipo de excusas El hincha del Deportivo Cali Está cansado Pero cansado De escuchar Es que jugué el miércoles Y el domingo No puedo jugar Yo juego el próximo domingo Es que me parece estar oyendo A estos jugadores Del Deportivo Cali Que han pasado Y señoras y señores Repetiríamos la misma historia Porque el Deportivo Cali Por querer Acaparar todo Siempre termina Sin nada Eliminado del torneo Eliminado de la liga Hasta de la copa Betplay esa Que siempre hacen Entonces Yo quiero que el jugador Del Deportivo Cali Se concientice Quiero que el hincha También se concientice De que si al Deportivo Cali Lo eliminan de Copa Sudamericana En mi concepto Me perdona lo que voy a decir Porque seguramente Puede ofender a más de uno Es lo mejor Si el Deportivo Cali Se ha eliminado rápido De Copa Sudamericana Es lo mejor Y lo digo Porque es que no se tiene Una nómina ancha No se tiene una nómina grande Y si los jugadores Del Deportivo Cali Van a empezar Es que estamos cansados Caso Juan Camilo Caso Andrade Que no es que jugamos Ya el fin de semana Estamos cansados Estamos golpeados Tenemos fatiga muscular Y no jugamos el domingo O señores O es que me nació un primito Entonces yo no puedo ir El caso de Darwin Andrade Yo Andrade todavía No le perdono lo que hizo Así hayan dicho De que el técnico Que yo no se que Yo no le perdono lo que hizo Porque un jugador Con pergaminos Un jugador con personalidad Le dice al entrenador Vea profesor Haga el favor Y póngame Que mañana mis compañeros Se están jugando la vida En el Palma Seca Y yo tengo que ser titular Y sabe por qué Porque no hay más laterales Y no quiero que improvise El día de mañana En el equipo deportivo Cali Le habla así al técnico Y el técnico lo pone Yo también jugué fútbol El técnico te pone Yo era un jugador de cojones Yo tenía personalidad En la cancha Yo soy muy tranquilo Fuera de la cancha Pero en la cancha Yo tengo personalidad Para decir Y si estoy jugando mal Tengo personalidad Para decir Estoy jugando mal Sáquenme Sáquenme Pero si sé Que hay una posición Que es mi posición Y que no hay nadie Quiere más la supla Trato de hacer lo que sea Por tratar de dejarlo mejor Por eso yo a Andrade No le perdono aún La eliminación del deportivo Cali Anteseguro en la equidad Y me perdonan los hinchas Pero yo digo las cosas como son Andrade se vendió Y va a ser muy difícil Que gane mi confianza Y por lo menos Téngalo por seguro Del 80% De los hinchas Del deportivo Cali Por eso Yo no quiero un equipo En Copa Sudamericana Vuelvo y se lo repito Porque no hay nómina No hay nómina Para pelear los dos torneos Y quiero que el deportivo Cali Consiga algo Y lo primordial Se llama El título Del rentado nacional Querido amigo Esto era todo Lo que le tenía que decir Colorado se va Ya está a poco de firmar A Palavecino lo tenemos Hasta junio No quiero que se lo vendan A Palmeiras Y recuerden ese partidazo Que tenemos River Palmeiras Vamos River La máquina Santos Borré Hecho en la cantera Del deportivo Cali No siendo mal le digo Dios lo bendiga Hasta la próxima Gracias por ver el video